This is gonna be the best day of us de ver este vídeo tenéis que ir por allí para ver la revancha de aquí que me voy a sacar el rabísimo Sí, ya será menos, ya será menos Ahora os explico el juego de qué se trata Bueno, muy sencillito, vale, yo he elegido y voy a elegir un equipo en la vida real que es el FC Barcelona que esta vez, eh, vale ¿Qué te parece? ¿Tú vas a leer el FC Barcelona? Sí, venga, un FC Barcelona. Yo voy a elegir el Madrid, toma ya Vale, pues mire, a ver, explicamos A ver si lo explico bien y en la primera, vale y así no me rollo y el vídeo se echa aquí 20 minutos Bueno, yo tengo el FC Barcelona y él tiene el FC Madrid, ¿no? Bueno, al revés, yo voy a tener el FC Barcelona y tú vas a tener Madrid. Eso, claro Bueno, explícalo tu FC, te dejo que lo expliques así también al FC Barcelona Bueno, a ver, yo he elegido un equipo para él y él ha elegido un equipo para mí. Nosotros vamos a empezar abrir cartas en Fudra y al que le salga un jugador del equipo que le ha elegido el otro, por ejemplo a mí el FC Barcelona, cada jugador del FC Barcelona que me salga explota una bomba ¡Catapum! ¡Catapum! Que la veréis casi en 4K y todos vosotros Sí, en HD. Y al que le exploten más bomba vamos a hacer banquillo, lo vamos a hacer todo pues ha quedado muy épico y el que le exploten más bomba pierde Vale, chicos Es un juego bastante entretenido que os recomiendo que lo hagáis también con vuestros amigos si estáis ahí en casa y tal Así que, vamos a elegir... Espera, 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 que tiene que hacer que pierda todo Ah, es verdad, es verdad, es verdad El que pierda, chicos, tiene que poner durante un día entero, o sea, 24 horas en Twitter, el VG del otro vale, chicos, poniendo pues que se suscriban a su canal. Humillada total, vale, chicos ya no nos jugamos nada de descartes ni nada, ya que hemos descartado prácticamente todo lo que tenemos en los clubes, así que se nos ha ocurrido eso, y ahí va el VG, tenemos que ponerlo, vale, chicos, así que ayudarme a que no lo ponga, ¿vale? Ayudadme, ¿vale? Tetes, tetes Bueno, vamos a elegir la plantilla ya Si, 4-3-3, yo le doy, ¿vale? Me van a apreciar los capitanes a la de 3 Le damos así, y ahí está, espero que no toque ninguno del Real Madrid, no toque ninguno del Real Madrid Me han salido dos del PSG ¡Así sí que me tocó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! O sea, me tiene que tocar Ramón, o sea, no lo entiendo No lo entiendo, vale Ojo que ya voy ganando Bueno, me toca Sergio Ramón, lo ponemos ahí en la defensa Empezamos por portería, ¿vale, chicos? A ver si me toca el puto Ter Stegen Una, dos y tres Ya Bravo, tío Claudio Bravo, tío A mí me tocó Bravo y Ter Stegen, tío Bueno, lateral izquierdo Sí, señor 1-1, chicos Nadie ¡Vamos! Ahí está 2-1, ahí está Vais a tener un marcador para ir viendo todo momento cuánto vamos ¿Defensa izquierdo? Venga, defensa izquierdo Venga, vamos Venga, vamos ¿Qué llevan los tres? ¡Menos mal! ¿Qué llevan? Si me voy a hacer toda la puta plantilla del Madrid aquí, yo tengo tres, macho Eso me suena del capítulo anterior Bueno, defensa derecho, ¿eh? Venga, vamos Ah, yo ya tengo tres jornadas, te espero Y a mí nadie Sabía Bueno, lateral derecho Vamos allá Sí, ahora solo ¡Carvajal! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Full! ¡Full Real Madrid! Voy a tener aquí, mira, y todos los perfeliz, macho, volando Venga, medio izquierdo, ¿vale? Venga ¡Nadie! Nadie Hay que abrir el banquillo también, así que no desanimar, ¿eh? Medio centro Del medio Vale ¡Joder! 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 ¡Madre mía! Este es la hostia chaval Venga, toma ¿Te voy pasando ya el BG o cómo va el tema? Joder Medio derecho Nada Fajín Ojo Nada Gaby Venga ese Pedrito que le va a salir ahí en el extremo izquierdo Me sale a mí y le sale a él ¡Pedrito, tío! ¡Pedrito, tío! ¡Pedrito, tío! ¡Pedrito, tío! ¡Pedrito, tío! ¡Pedrito, tío! ¿Cuántas vamos? A ver, recuento hasta acá Bueno, vamos a abrir el que nos queda Bueno, a ti te quedan dos, ¿no? Sí, a mí me quedan dos A mí me quedan dos A mí me queda solo el derecho Delantero-Centro Venga, pon el delantero Ibra Y extremo En derecho En derecho Messi Y a mí Messi también, tío ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos ese Messi! ¡Vamos ese Messi! ¡Vamos! A ver Sí Recuento antes de entrar al banquillo Vale Yo tengo Vale, empieza tú Cuatro Bien Yo tengo Cinco Contrao Pepe, Sergio Ramos, Carvajal y Yara Más lo que te van a salir en el banquillo Vamos para el banquillo, chicos Está muy apretadito esto Está muy apretadito Riqui Ya que antes fue muy parecido, ¿vale? Así que... Yo creo que va a estar divertido Sobre todo para que lo haga la gente con los amigos Y eso, ya que la demos Guarda contra la máquina Claro Con los amigos esto puede ser gracioso Imaginaos que seáis jugando contra ellos y tal Os compráis una tartita Y el que lo abraza, zaca, zaca, le pegáis a la tarta con él El que nos pase un vídeo pegando en un tartazo a otro jugando a esto Le damos like, lo compartimos y va a tener mil visitas Eso es, eso es Venga, suplente, primero El primero a mí me tocó Courtois Ojo, ojo Vale, vale, vale Sin problema, Black Bien Venga, segundo El segundo Nada, nada del vaso Mirad Nada, mucho a ti Tercero Venga, tercero Joder, Daniel Vamos Seis, cuatro Joder Me sale a mi Pepe Toma, te veo Vamos por el cuarto Joder Arda Turan Y son Robein Me sale Robein, tío Aquí Quinto Nada Oh, Rakiti Tío Vamos, vamos Este falta Arda Turan Ojo, sexto Madre Y séptimo Último del banquillo De... Nada Nada Cuánto llamo, recuento Último, recuento Llevo cinco ¿Cinco? ¿Cinco? Sí Yo seis Uno A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vamos que hay posibilidades, chicos Hay posibilidades de que ponga Mi VG Ahí en su Twitter Diciéndome que soy el puto amo O el mío El suyo poniendo el puto amo a suscribirse Venga, vamos allá Empezamos con la reserva Primero Nadie, vale No me lo puedo creer, tío ¿Estás saliendo en el Madrid? No, me toca a mi Luis Suar, tío O sea, es que antes el VG Es que no lo entiendo, tío Madre mía, tío Segundo, eh Vamos Nadie 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 Tercero Oh Aguame ya Cositi Oh, qué susto Pensé que ya te había tocado Vamos No Cuarto Nada Uf, cuánto vamos Nos queda el último solo, eh Y va perdiendo por uno ¿Sí? ¿En el último? ¿En el último? Marcelo Ahhhh Qué colgada, vía mina Oh, Rafinha Uy Yo tengo Yo tengo 6 ¿Y tú 7? Yo 7, vía Vamos La buena suerte me acompaña a todos lados, tío Ya por encima es que me mando todo este equipazo Tengo aquí a Luis Suárez Tengo ahí a Moatel Tengo aquí a hacer un puto equipazo, tío Madre mía, chaval Madre mía Vaya repaso que le hemos dado a Tobalín en su canal Ahí está Madre mía Qué dolor, tío Se viene banner puestecito ahí calentito con un puto amo, suscribirse Que cabrón Espero que os haya gustado, chavalis Ponedme por los comentarios si queréis la revancha contra F, ¿vale chicos? Ponedme ahí por la de... darme una oportunidad para darle otra vez... para intentar darle la cara, no otra vez sino para intentar darle la cara, no puede ser Os recomiendo que vayáis por su canal, ¿vale, chicos? Para que veáis también A ver qué ha pasado en el mío Ya que yo allí puedo haber ganado Y que tenga que poner el mío también, o sea, los dos Así le lo mando a hacer una felación Así que nada, chicos Un placer, D.F., de jugarse contra ti Me ha encantado, de verdad Me ha pasado genial Recomendaros también que lo hagáis contra vuestros amigos Ya veréis, es bastante entretenido El sábado por la noche se pone a beber copita Y el que pierda, chupito Chupito, chupito Se cogí un pelotazo con el FIFA, con el Duademo Así que nada, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Dejad vuestros comentarios ahí Diciendo, pues vamos, 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 bueno, queremos revancha Y como siempre, nos vemos en la próxima, chau Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!